nuevas informaciones filtradas en este caso de playstation 5 un vídeo más que ponemos el horizonte la vista en el futuro en este caso estamos hablando obviamente de rumores quiero que quede claro pero pudiera tener bastante sentido sobre todo partiendo de la base del ajuste de precio de los parámetros que está utilizando la compañía sony a la hora de publicar sus últimas consolas play son 4 version 4 pro y recientemente después del error que tuvo compresión 3 de salida todas las consolas de sony han ido ajustando el precio al mercado lo máximo que han podido siempre dando un equilibrio de potencia bastante interesante y hay que decir que les ha ido bastante bien en las informaciones de hoy analizaremos la nueva estructura y cómo se cumple este parámetro y en la segunda parte del vídeo es la hora de hablar del artículo 13 del copyright que nos afectaba obviamente también el artículo 11 y como de momento y digo de momento porque esto se puede modificar y votar ha sido tumbado por parte de los países del consejo europeo una excelente noticia porque sí que es verdad que partimos de la base de que dentro de todo lo que es esta nueva ley también entra en juego la protección a los creadores de contenido pero en términos generales también hay unos dobles intereses que pueden ir en la vía de conseguir más control y conseguir más beneficio respecto a nuestro contenido así que a mí personalmente muy contento de que todo sigue igual y en la segunda parte obviamente lo analizaremos así que sin más dilación vamos allá bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información y si estamos en esta primera instancia para analizar otra filtración en este caso nos toca hablar de playstation 5 no hace tanto estuvimos hablando también de xbox maverick ya sabéis está xbox one sin lector y exclusivamente y conforme también hay que avisarnos se vaya acercando la nueva generación nos van a venir más y más informaciones más y más rumores y ya sabemos que unos de ellos obviamente no son ciertos pero otros muchos siglos son me veo en la obligación de traerlos todos y obviamente analizarlos siempre y siempre lo digo y siempre lo voy a y siempre lo voy a repetir partimos de lógica no y en este caso esta información yo sobre todo lo dio bastante veracidad en este sentido no porque se había llegado a filtrar en el pasado que íbamos a tener consolas en el caso de ps4 en el caso de presión 5 bastante potente no pero en esta dirección siendo un paso adelante interesante todo hay que decirlo respecto a ps4 pero ya le insisto entraremos a analizar la consola buscará ajustar el precio al mercado lo máximo posible y yo si tuviera ahora mismo que apostar apostaría que acabará saliendo por los mismos 400 euros que salió presión 4 fact en 2013 o playstation 4 pro en 2016 obviamente todo también hay que decirlo sony es una compañía que a nivel de ventas de consolas está teniendo éxito de hecho ha sido la más exitosa de la anterior generación y todo esto lo único que pudiera pudiese alterar esta estrategia sería la la propia apuesta de de xbox no que dijera ostia es que estos están haciendo una consola tan tocha o están haciendo un movimiento tanto 8 que tengamos que replantearlo no pero de momento parte de una base lógica porque sony sigue vendiendo playstation sigue vendiendo y en este caso cuando todo va bien es mejor hacer poquitos cambios y en este caso puede ser que las estrategias de presión 5 sigan esta línea pero vamos a meternos en materia con la información una nueva filtración datos del posible chip principal de la futura presión 5 un system on chip de amd este diseño incluiría en un chip de forma unificada tanto la cpu como la gpu con un diseño de amd siguiendo así la trayectoria de playstation 4 veis en este caso a nivel de estructura sigue en la misma línea si esta información fuera totalmente cierta que quiero dejarlo claro hay que cogerlo como un rumor con una filtración no es nada oficial de sony sería la confirmación del trabajo con amd que es un secreto a voces a día de hoy porque se ha dicho desde tantas perspectivas diferentes a nivel de informativo que todo el mundo vamos estamos lo tenemos claro que amd trabaja tanto con sony como con microsoft no para las futuras consolas en el caso de xbox es totalmente oficial de hecho no hace tanto phil spencer estuvo en la propia conferencia de amd pero en este caso sony de momento oficialmente no ha dicho nada vale esto también quiero que quede claro seguimos la consola utilizará la tecnología amd con procesadores de la generación zen plus y con ello descartaríamos el zen 2 que es otra información que se había dado y fijaros zen 2 ya sabéis es la nueva en la nueva estructura de procesadores de amd que sería digamos la más tocha pero en este caso se apostaría por la zen plus es decir una menos tocha con esto que sería el objetivo sería reducir los costes para ajustar el precio al mercado no como os he comentado anteriormente que ha sido lo que se ha ido haciendo por parte de sony en los últimos movimientos en los últimos años en este sentido la nueva consola lleva diseñándose desde antes de que se cerrará esta arquitectura la zen 2 de amd pese a esto los datos ya que es donde va la parte positiva que también la tiene sugieren que estos números de serie serían positivos se trataría de una cpu con 8 núcleos que posiblemente ofrecería 16 hilos de ejecución 2 por núcleo para que os hagáis una idea no y esto dentro de todo lo que os he comentado de que viene siendo un ajuste de precio sería una mejora interesante respecto a ps4 pro vale esto que quede claro si nos metemos en lo que sería la velocidad de la cpu estaríamos hablando de unos 3,2 gigahercios en bost con una velocidad base de un gigahercio y el tema de la tarjeta gráfica básicamente sería una navi 10 y esta sería la información la nueva filtración el nuevo rumor que tenemos de ps5 como conclusión y como resumen básicamente ajuste del precio al mercado pero eso sí una mejora interesante respecto a ps4 pro y de verdad recordar este 2019 es el año que sobre todo destaca entre otras cosas entre muchísimos videojuegos de muchísima calidad que están por llegar destaca por la presentación de las nuevas consolas algo que de verdad tengo muchas ganas de saber más y ahora es el turno de hablar del consejo europeo que ha rechazado los artículos 11 y 13 del copyright ya sabéis que ha habido infinidad de polémica se hablaba de que estos artículos atentaban muy negativamente a libertad de expresión obviamente estamos hablando en la unión europea en un continente europeo pero por suerte de momento y digo de momento porque ya lo he dicho anteriormente no se puede retocar y volver a votar esto se ha hecho infinidad de veces de hecho no es la primera vez que se rechaza dicha ley pero bueno sí que es un paso adelante porque claro con cada negativa hay modificaciones y esperemos que las modificaciones a las malas de que al final se acaba probando acaben suavizando todo mucho también ha habido presiones muy importantes de empresas poderosas como la propia google entonces todo esto a mí me cuesta creer que salga adelante de manera tan tan contundente y tan negativa no pero sí que es cierto que de momento hay que quedarse con lo positivo que es que se ha rechazado y que se puede volver a votar pero esperemos esperemos que al final pues yo que sé que se olviden ya de esta ley porque independientemente de que tiene cosas positivas ya lo he dicho anteriormente la base final creo que tal y como estamos a día de hoy estamos bastante bien me explico no tenemos la posibilidad de colocar bastante contenido y en este caso las compañías nos permiten tanto sonico microsoft como muchísimas compañías poner ya no son sus videojuegos ya no sólo los videojuegos sino que traen los oficiales y obviamente es también es publicidad gratuita para ellos pero porque he puesto imágenes de nintendo precisamente porque ellos hace relativamente poco dieron su paso adelante para permitir ponernos precisamente su contenido y monetizarlo es el claro ejemplo hacia dónde va el mundo no por eso me sorprende que la propia nintendo que era una de las últimas compañías que tenía ese pensamiento tan vamos a decirlo conservador que ahora incluso nintendo se haya abierto un poquito más al mundo hace que vea como la unión europea lo que está haciendo es retroceder un dar un paso atrás no que tiene una base del artículo que está bien que era proteger a los creadores de contenido y responsabilizar a las empresas poderosas pero todo esto también acabaría generando muchísimas restricciones y muchísima incomodidad a la hora de poder subir el contenido así que realmente creo que tal y como estamos en estos momentos estamos bien así que yo no tocaría nada vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente con sony cuando las cosas van bien no toques nada pero vamos a meternos un poquito que ha pasado aquí y es que como bien sabéis en enero es decir este mes estaba prevista la importante votación no para aceptar o no la propuesta del parlamento europeo y se ha impuesto finalmente no gracias a los votos de finlandia eslovenia países bajos bélgica y alemania que países han votado a favor italia polonia luxemburgo y suecia y de los que había más dudas de los países que habían más dudas al final también digamos que se han posicionado en contra que estos han sido portugal croacia con esto se ha conseguido que la ley no tirar hacia adelante y obviamente vuelvo a repetirlo esto no supone el freno final ni muchísimo menos se puede reformar y se puede regresar con dichos cambios para que se vuelva a analizar para que se vuelva a votar y para que se intente implementar en el futuro pero también quiero decir quiero avisar que aunque se acabara imaginaros votando y finalmente tirar adelante en un futuro esto nos aplica tienen dos años los diferentes países para aplicarse es decir todo esto que estamos hablando hoy el 20 de enero de 2019 igual se acaba aplicando beteto saber cuándo si realmente tirar hacia adelante no pero lo que venimos a analizar hoy aquí es la noticia positiva de las enormes dificultades que van a tener y espero que sigan teniendo e incluso espero que se olviden ya de esta ley con el tema del copyright como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado la ley si no os ha gustado la ley cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima ¡Gracias por ver el videojuegos hasta la próxima! ¡Gracias por ver el videojuegos hasta la próxima! ¡Gracias por ver el videojuegos hasta la próxima! Gracias.